Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un recorrido más para ustedes. Una casa y una propiedad de esas interesantes como las que les gusta. Esta es una casa que tiene una casa principal de tres recámaras, no, una casa principal de cuatro recámaras y dos baños, pero tiene otra casa pequeña a un lado que puede ser fácilmente una propiedad de renta de una recámara, cocina, sala y su baño completo con un pequeño jardín. Entonces, vamos a iniciar el recorrido para que podamos observar los espacios con los que cuenta esta propiedad. Esta propiedad se encuentra ubicada en la ciudad de Comina, California. Cinco recámaras, tres baños, dos mil sesenta y un pies de construcción y tiene un terreno de siete mil quinientos pies y el precio de venta es de novecientos dieciocho mil dólares. Esta casa, como bien les comenté, pues es una casa que fácilmente pudiera generar ingreso, ya que puede usted vivir en la primera casa, en la principal que es esta, que cuenta con cuatro recámaras y dos baños y rentar la otra que vamos a ver en un momento más. Esta casa, como podemos observar, está completamente remodelada. El año de construcción es de 1955. Como podemos apreciar, tiene piso laminado, imitación madera, lo cual la hace ver limpia, elegante, pintura nueva, molduras en la parte baja, completamente nuevas. Tenemos este pasillo que nos lleva hacia las diferentes recámaras. Esto de aquí sería la primer recámara, que igual, continuando con el mismo tipo de piso, laminado, imitación madera, lo vamos a encontrar en toda la casa prácticamente. Cuando los pisos están así, realmente creo que es bueno, porque le da más amplitud a la casa. El tener un solo tipo de piso aparte de que por cuestiones de temperatura, pues este piso laminado, pues guarda mejor la temperatura. Cuando hace frío, no está muy frío el piso o cuando hace calor, no se siente muy caliente. Es térmico este tipo de piso y eso pues es bueno a la hora de habitar la casa. Recuerden, mis queridos amigos, esta propiedad está en venta. Si usted está buscando una casa en la ciudad de Covina, California, esta casa pudiera funcionar perfectamente para usted, ya sea que viva en la primera casa y rente la segunda o que sean dos familias, una viva en una casa y la otra en el otro espacio. Si tienen algunas dudas o preguntas referente a esta propiedad, recuerden, nos puede dar una llamada. Nuestro número de teléfono 559-864-4114. Esta sería la recámara principal. Esta recámara principal está bastante grande, cuenta con su baño completo y la pequeña oficina que vimos ahorita es un espacio extra con el que cuenta. Aquí tenemos el baño que está completo y está remodelado, regadera, de WC y lavamanos. Es prácticamente completo. Le falta la tina, pero es un baño completamente funcional. Tenemos esta que sería la cuarta recámara de esta casa. Observemos que prácticamente se ve nueva porque pues la remodelaron por completo, le cambiaron las ventanas, le cambiaron puertas, le cambiaron piso. Así es que si usted está interesado en una casa en esta área de Los Ángeles, en la ciudad de Covina, no se olvide, nos puede dar una llamada 559-864-4114 y también en caso de que usted esté interesado en vender su casa, también le podemos ayudar con ese proceso. Le podemos guiar, le podemos dar los estimados para que usted se dé una idea de cuánto dinero es lo que le quedaría después de vender su casa y guiarle también en el proceso si es que quiere comprar otra o si está buscando una casa de inversión, también nos puede dar una llamada y le podemos solucionar y despejar las dudas que pueda tener. Nuestro número de teléfono 559-864-4114. Le estamos sirviendo en lo que es el área del condado de Los Ángeles, el condado de Riverside, el condado de San Bernardino, el condado de Orange, básicamente todo el sur de California. Recuerde 559-864-4114. Y bueno, ahora vamos a hacer el recorrido para la segunda casa o la segunda unidad de esta propiedad. Como les comenté al principio, este es como un pequeño, una casa, un departamento porque está completo, tiene su cocina, tiene su espacio para la sala, comedor, tiene su recámara con el baño completo y un pequeño jardín en la parte de atrás. Estamos viendo aquí lo que sería la cocina, la sala y el comedor en un solo espacio abierto. Y en esta parte de aquí nos vamos a encontrar con lo que es la recámara de esta segunda unidad. Esta recámara cuenta igual con su baño completo. Podemos ver que tiene el espacio suficiente para una cama matrimonial que cabe perfectamente aquí. Tiene el closet en el frente, como lo podemos observar. Y este pasillo es el que nos va a llevar directamente hacia el baño con el que cuenta esta unidad. Un baño completo, como podemos observar. Muy, muy funcional. Así es que si ustedes están buscando una casa en el área de Covina, no se olvide de darnos una llamada y también no se olvide de dar like, de suscribirse y comentar en caso que tenga alguna duda. Le agradecemos por estar en nuestro canal y ver nuestros videos. Así es que pues yo me despido y los espero en un próximo recorrido.